Cuba Información Lo primero que tengo que exponer es que, y eso lo saben ustedes, de todas formas, no es ocioso reiterarlo aquí, que la batalla más importante en cuanto a la defensa de nuestra patria y nuestra revolución se libra en la comunicación. Ya ayer el compañero Néstor Soberón adelantó bastante sobre este tema, pero que el otro compañero también habló sobre lo mismo, y es que es decisiva, vital, la batalla que hay, que tenemos que librar en los medios, la batalla de la comunicación, tanto en las redes sociales como en los medios, digamos, normales o naturales, televisión, prensa, radio, en todos aquellos a donde podamos llegar, a donde podamos tener acceso. También queremos reiterarle que Cuba Información, que es el medio alternativo del cual formamos parte, la compañera Rajil, que es la cámara nuestra y yo, y otros compañeros que colaboran, es una herramienta eficaz que está al servicio y es para todas las asociaciones de cubanas y cubanas donde quieran que actúen. Es una herramienta eficaz que yo les, ya lo he dicho en otros eventos, deben utilizar, deben de escogerla como un elemento más en esta lucha, en esta batalla contra la manipulación, contra la desinformación, contra la terrorización, contra la mentira, y transmitir a través de ella las verdades que están basadas en nuestros principios, en nuestra cubanía y en lo que somos como bloque y como tropa, pudiéramos decir, o ejército, mejor, de cubanas y cubanos combatientes al servicio de nuestra patria, al servicio de nuestra revolución. Bueno, es una, habrá otros medios, habrá otras vías, pero tu información es una herramienta eficaz y lo ha demostrado a lo largo de estos años, desde que surgió. Y entonces, ¿cómo se puede participar? Bueno, enviando actividades, las actividades que realicen, todas las actividades en favor, bien de cultura, todo lo que tenga que ver con nuestro país, pues, pueden canalizarlo a través de cubinformación y también participarlo de forma voluntaria en este proyecto. Tengo que decirles, no sé si posiblemente muchos no conozcan, que nuestra web, o sea, cuya información se convirtió en objetivo de nuestros enemigos, aquellos que no soportan las verdades, al sufrir altero ataque que dañó seriamente en agosto, a mediados de agosto de este año, sufrir altero, sufrió un ataque tremendo que dañó gran parte del valioso material de producción catalán. Desde febrero a agosto se dañó la página, se ha podido poco a poco ir recomponiendo a través de materiales de producción propia. Casualmente, este ataque se produjo después que el compañero Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, presentó un video que tuvo información en la sección Lecciones de Manipulación y parece ser que eso molestó a los enemigos de siempre y, bueno, sufrimos ese ataque, ya se está recomponiendo bastante con producciones, como he dicho, y estamos funcionando. O sea, estamos activos, como siempre, desde nuestro inicio de este proyecto el proyecto es intentar abrir una brecha en el bloqueo mediático contra nuestra patria. También podemos decirle que en 2017, es decir, el año pasado, la Asociación Euskadi Cuba, que es la, digamos, la que acoge a Cuba Información, creó el Plan de Medios de Comunicación que está a disposición de todas las asociaciones de cubanos patriotas. ¿Qué cosa es el Plan de Medios de Comunicación? Pues es una guía de lo que debemos hacer. Este plan deja bien claro el papel que debemos tener cubanas y cubanos residentes en el exterior para enfrentar y combatir la guerra mediática contra nuestra Cuba y nuestra revolución. Está aquí, es esto. Cualquiera que lo desee, cualquier asociación de asociación o de forma individual que lo requiera, pues, a través del email, pues se le puede enviar. También está, bueno, y esta propuesta de medios se presentó en junio del año pasado en el encuentro de solidaridad con Cuba del Estado Español que se celebró precisamente en la ciudad de Bilbao, donde está la sede de la Asociación Euskadi Cuba y donde actúa un equipo que lleva adelante este Cuba Información acompañado por la valiosa colaboración de muchas personas, tanto en Europa, América Latina, en el mundo. Tenemos valiosos colaboradores, por eso, desde Cuba Información invitamos también a las asociaciones de cubanas y cubanos que participen en este proyecto para su enriquecimiento y también para dar la batalla que hay que dar contra la guerra mediática contra Cuba y contra todas las patrañas, las mentiras, las desinformaciones también tenemos en cuenta que uno de los fuertes que tiene Cuba Información está precisamente en la sesión de lesiones de manipulación. La sesión es una sesión que a lo largo del tiempo los videos que les expone ha tenido desde 1.100 visitas hasta medio millón de visitas, hasta medio millón de visitas. Nosotros ya desde hace un tiempo tenemos como principal forma de difusión, o sea, ¿cuál información tiene como plataforma, como principal forma de difusión, Facebook? Facebook tiene 213.000 seguidores, no es poco, 213.000 seguidores y esa es nuestra principal plataforma de difusión y también estamos trabajando con Twitter, que aunque menos, o sea, más modesto, pero ya va creciendo, contamos con 25.000 seguidores. Hemos comenzado recientemente también con Instagram, o sea, se acaba de inaugurar prácticamente. Aquí de momento, el número es más irregular, o sea, el número de visitas diarias es más irregular, pero va creciendo. Está la visita a nuestra web, o sea, Cuba Información está entre los 2.000 y 10.000. Y Cuba Información también tiene materiales que han tenido casi medio millón de visitas en el tiempo. Este material, que a pesar de este ataque, a pesar de la intencionalidad del ataque, sabemos por qué, seguimos funcionando y seguimos recibiendo miles de visitas en los materiales que le acabo de mencionar. Recientemente, en un encuentro entre amigos, que estuve en Madrid, donde tuvimos la satisfacción, el honor, de compartir un rato con el compañero Alejandro González, que es embajador de nuestro país, en Madrid, actual director de comunicación, prensa, más en el Ministerio de Relaciones Exteriores, nos trasladó la idea, sabiendo que veníamos a este encuentro, de recalcar la importancia que tiene la batalla, dar la batalla, la batalla en la comunicación, pero partiendo de la necesidad de exponer nuestros valores, nuestros principios, nuestra humanidad, la verdad como forma, como un bloque unitario, como un ejército para enfrentar toda esta... el enemigo actúa muy coordinadamente y actúa eficazmente en contra de Cuba y también, como ustedes pueden apreciar y saben, contra el proceso popular, revolucionario, bolivariano, que tiene lugar la República Bolivariana de la Ciudad. Es decir, que es ahí donde se está librando hoy la lucha, la pelea por la independencia, por la soberanía, por nuestra libertad, por nuestros... por la defensa de nuestro sistema político, económico, social, elegido libremente por el pueblo cubano mayoritario. Entonces, la exhortación es trabajar... Hay quien tiene más facilidad para... para expresarse, para trabajar en las redes. Hay otros que tienen menos facilidad, pero sí pueden actuar en el medio donde vivan y donde... donde nacían, por otras vías. si tienen oportunidad de... de expresarse a través de... de los medios, al alcance de una entrevista, en la radio, o en una actividad cultural, querer ver un contenido político también para decir nuestras verdades, pero con un pensamiento digamos sólido, firme, sin hacer la más mínima concesión a los enemigos nuestros que están por cualquier lado. Ya lo hemos visto. Aparecen por cualquier lado, entonces no puede haber fisuras en cuanto al lenguaje y el mensaje que debemos transmitir para ser más eficaz y enfrentar con éxito esta... esta batalla contra enemigos muy poderosos que tienen los mejores recursos y que tienen... además están apoyados y están amparados por el imperialismo norteamericano y todos esos tentacos que... que crean matrices de opinión que desgraciadamente afectan a no pocas personas en el mundo de forma tal que la idea o sea la estrategia política es crear la mayor cantidad de... obtener la mayor cantidad de personas en ese limbo desinformativo para justificar el mantenimiento del criminal bloqueo económico financiero y comercial contra nuestra patria todas las acciones que se están... que se mantienen ahora estamos en presencia de un retroceso como bien se ha explicado en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos eso es interesado y el ataque constante bestial sistemático contra la república bolivariana de Venezuela la estrategia está ahí aparentemente se establecen relaciones con nuestra patria la administración Obama y al mismo tiempo se recrudece las acciones y el ataque contra la república bolivariana de Venezuela sencillamente porque en el diario del imperialismo norteamericano de sus serviles lacayos está el que derrotando la revolución bolivariana de Venezuela ya Cuba está en defensa esa es la digamos la idea de hoy y es más fácil derrotar la revolución cubana ese es el objetivo de siempre hay que decir donde actuemos en los medios donde quiera que estemos que este injusto ilegal inhumano bloqueo económico financiero comercial que ejerce una potencia imperialista como es los Estados Unidos contra Cuba no es una cuestión de la guerra fría no es una cuestión producto de las tantas justificaciones escurias que han expuesto a lo largo de los años no, no, no eso tiene que ver con la pretensión de los Estados Unidos sobre Cuba desde el surgimiento de esa nación desde los primeros años la primera década del surgimiento de los Estados Unidos ya se esbozó ya se planteó la necesidad de anexarse a Cuba eso ha estado a lo largo de la historia Estados Unidos surgió como nación digamos independiente en 1776 y ya en 1780 y tanto ya se expresó y eso se ratificó en la primera década del siglo XIX y se mantuvo a lo largo de esa gente y se mantuvo por eso fue la intervención oportunista en la guerra hispano-ocubana y después la república neocolonial se mantuvo y tuvo la revolución y se fue un bloqueo la prensa la gran prensa enseguida bueno ya se restablecieron en relaciones diplomáticas con Cuba ya no hay bloqueo ya todo está bien eso era una reliquia de la guerra fría y lo que no es decir que si Estados Unidos ya no hay bloque socialista ya no hay campo socialista ya no hay es que no hay nunca lo oído no hay una justificación ni ética ni moral ni política ni política ni política que se puede decir bueno tienen razón no 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 hoy en día la manipulación es tan grande que ahora hay que indignarse cuando hay personas nacidas en Cuba que justifican el bloqueo que justifican la agresión contra nuestros países que incluso dicen que el bloqueo en realidad es una justificación del gobierno cubano que no existe o sea una serie de barbaridades que indica precisamente la cantidad de personas algunas en buena fe otras que son sinvergüenza que son mercenarios que son multasolucionarias que son gente absorbida por lo más bueno si lo más putrefacto de la derecha de esa sociedad y expresan el vómito verdaderos vómitos en las redes no hay justificación y eso lo vemos cada año cuando se presenta en la asamblea general de Naciones Unidas el proyecto de resolución condenando esta política criminal del imperialismo norteamericano contra Cuba ahí tenemos compañeras y compañeros que están muy activos muy firmes y muy y muy combativos para desde aquí sumar a ese ejército de personas conscientes a lo largo del mundo a lo largo y ancho del mundo que dice que el bloqueo es ilegal y que es una política que tiene que ser desmantelada ya por el gobierno de los Estados Unidos y por supuesto unido a ellos está la lucha la pelea por la libera la la devolución de que es el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo que no la queremos no la hemos querido ni la queremos en nuestro territorio eso es un reclamo una demanda que también a la hora de debatir a la hora de de después hay que tenerlo presente pero que son los ejes fundamentales de nuestra lucha de nuestra de nuestra batalla y tenemos vías para estar activos en esta en esta batalla siempre con un llevando adelante los principios que nos mantiene como un país digno libre independiente soberano revolucionario democrático internacionalista solidario que es un ejemplo para el mundo y especialmente para los países de ese mundo que siguen buscando vías y caminos para lograr lo que nosotros hemos logrado y que hoy desgraciadamente como saben es utopía todavía desgraciadamente hay muchos pueblos en el país del mundo de modo que lo esencial es esto yo no quiero extenderme más porque ahí se cambian mucho no voy a yo lo que lo que si los les animo a que no pierdan esta esta plataforma no dejen de lado esta plataforma independientemente de las acciones y actividades que cada asociación y cada cual tenga en su radio de acción o su momento pero que es decisiva planteado repito ya en el interrelacional exterior es decisiva esta batida de la comunicación y también como se como se transmite es importante como transmitimos las cosas importantes las imágenes por ejemplo ahora hay un fenómeno bueno ahora no es de siempre eso no se habla se silencia en la gran prensa el drama de los migrantes latinoamericanos y centroamericanos que buscan ese sueño de llegar a los Estados Unidos no se habla de que huyen de que escape ese doble rasero que se ha aplicado sistemáticamente durante años contra Cuba eso no lo vemos en otros casos la situación que hay por los migrantes de subsaharianos que vienen de Libia o sea los migrantes han llegado tantos inmigrantes han llegado Italia que no quiere el banco tal que a ver si el gobierno español lo recibe se dice inmigrantes no se dice que escapan del regimental que se escapan del sistema tal lo mismo lo vemos el caso de de los hondureños países que tienen el certificado democrático dado por el departamento de Estado de los Estados Unidos no aparece en ningún medio eso es calificativo como si lo recibimos nosotros y lo hemos recibido durante tantos años o sea inmigran no se escapan no huyen del comunismo de que esos migrantes de donde de que huyen es el sistema son países que tienen certificado democrático y sin embargo todas las calamidades que pasan y se minimizan se asesinan constantemente a campesinos a líderes sindicales a líderes sociales de los gobiernos todos los híris sin embargo eso no aparece de modo que debemos de tener conciencia de esto que esta es la batalla fundamental principal con todo con todo con nuestra verdad con nuestra fuerza con nuestra dignidad con nuestros principios y libros y así seremos dignos herederos de Maceo del machete de Maceo de las ideas luminosas de Martí de la generación revolucionaria del 30 de Mella de Quitera de Raúl Roa y por supuesto dignos herederos de las enseñanzas del valor y del legado de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz y de general de gesto Fidel Castro Ruz y de tanto extraordinario compañero que va a caído hasta aquí esa luminosa generación del centenario encabezada por Fidel y donde estuvieron valiosas mujeres como Vilma como como Melma Hernández como ahí en Santa María eso creo que se le asanje todas esas valiosas mujeres que ellos entregaron todo para poder estar aquí así que que son un ejército poderoso y somos más y tenemos la verdad y tenemos los principios y tenemos la honestidad y tenemos revolución y la revolución también somos nosotros ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! Yo le voy a expresar a usted el sentido de mi corazón y el éxito de mi pensamiento nosotros hacemos muy poco en esta batalla muy poco nosotros tenemos que convertirnos en una guerrilla en la guerrilla de las teclas yo conjuntamente con Vigilio Ponce colaboramos con tu información somos parte de la red en mi tesoro colaboramos con Televisión Venezolana colaboramos con TeleSUR colaboramos con Cuba Visión Internacional y colaboramos con los compañeros diarios y compañeras que me vi hoy me dicen te conozco personalmente hoy nos conocemos por la red cuando vemos en la red la cantidad de comentarios de los enemigos de la revolución yo digo ¿dónde estamos los revolucionarios? yo solamente necesito un clic y un clic sea un segundo y me gusta cuando hay un comentario de los revolucionarios tenemos que decir las cosas como son no vamos a hablar de bloqueo no vamos a hablar de estas cosas vamos a hablar de que tenemos que hacer porque lo tenemos el enemigo se organiza tiene recursos y tiene dinero pero nosotros tenemos los principios y tenemos las ideas y Martín nos enseñó que la batalla era idea y hay ideas tenemos que ganarlas y les voy a poner un ejemplo porque a mi me gusta hacer las cosas como ejemplo yo participé en el primer acto que se hizo en París por la liberación de Lula cuando nos dijeron presos me fui con mi teléfono aquí todos tienen teléfono yo no he visto un tipo de los compañeros aquí y todos tenían que estar tuiteando de que nosotros estábamos aquí reunidos y eso yo lo vi en Portugal en el embajador de Cuba en Portugal yo me vi un genio sentado delante y decía este hombre está haciendo el teléfono yo pensé que estaban otras cosas no y cuando me metí en mi computador el genio lo que estaba era la que había que estar y en esa tenemos que estar nosotros los revolucionarios hoy mañana y siempre porque la batalla es ideológica y es libre el enemigo nos trata un niño por debajo compañero voy a a la neta yo me pongo yo me pongo a transmitir por facebook en vivo 24.000 visiones 24.000 visiones 24.000 visiones 24.000 visiones que tenemos que hacer nosotros que le pedimos nosotros información está el enemigo martiano todo lo relacionado con Cuba lo lleva Virgilio entrar en la página de Virgilio Ponce en el mismo martiano dar un clic y decir me gusta vivimos en diferentes países tomar los artículos de actos cursales que Virgilio los pone el martiano traducirlo al idioma del país donde vivimos y mandárselo a los amigos nuestros por mail sencillamente era lo único que quería decir para entrar en el debajo porque compañeros me preocupa que cada vez que estoy trabajando no voy a hablar de las agresiones que he sufrido y demás que me han quitado hasta el internet en mi casa el televisor de mi casa esos son otros 4 pesos que no vienen al caso pero si me preocupa de que un comentario de un revolucionario un crío de un revolucionario y 1500 comentarios de los contra revolucionarios y eso no puede ser porque somos o no somos muchas gracias